Y nosotros viajamos hasta Madrid para platicar de este encuentro. Martín Einstein, qué gusto que nos acompañes en SportsCenter. Un Real Madrid que llevaba 15 victorias o sin perder en cualquier competencia. 15 partidos ahora rompe esa buena racha con un error de Militao. ¿Qué le faltó al equipo merengue para poder empatar y superar este marcador adverso? ¿Qué tal, Paulina, Antonio? Un fuerte abrazo, un deseo para todos de un gran año por delante. Y es verdad que al Madrid se le atragantaron las uvas. No se esperaba un arranque de estas características con errores en varios apartados. Primero, el error individual grosero de Eder Militao. Que se duerme, que se deja sorprender por el delantero turco que tiene el Getafe. Unal, que lo hace muy bien, que le gana muy bien la posición, que define perfecto frente a Thibaut Courtois. Y le preguntaba a Mitrovic, el defensor del Getafe en la zona de flash de entrevistas después del partido. Si esto había sido una ventaja, ¿no? Si ponerse por delante del marcador a los 9 minutos había sido algo positivo de cara a lo que quedaba de partido. Que siempre es muy largo defender un resultado contra el Real Madrid. Dijo que ellos tenían un plan muy, muy claro. Que Kiki Sánchez Flores, el entrenador del Getafe, les cambió la mentalidad. Y que sabían que podían. Cerrándole los espacios. En el centro del campo, trabándolo, poniéndole superioridad numérica. Y siendo un equipo muy compacto, defender el resultado como lo hicieron. Una gran labor del Getafe, un Real Madrid que no estuvo fino. Y que me parece, Paulina, que extrañó demasiado ese vértigo, esa profundidad, ese 1-1 que tiene Vinicius. Y que no pudo estar por COVID. Sí, definitivamente estas bajas por COVID que están pegándole a todos los equipos. Bien lo dices, este Getafe que el Real Madrid cayó en lo peor. Que le pudo haber sido que fue caer tan rápido al frente ante un equipo que se cierra. Y es difícil ya poder volverlo a abrir. Ahora, los merengues son líderes con 46 puntos. Todavía le lleva 8 de ventaja al Sevilla. Pero esto le da un poco más de vida a la liga, al segundo lugar. Este tipo de derrotas para los merengues. Bueno, es un momento de la temporada, Paulina, en donde me parece el Madrid tiene que dar un paso hacia adelante. Ha cogido una distancia muy importante en base a su performance sólida. Pero se vienen dos meses en donde se juega Copa, Supercopa. Y donde en febrero ya se viene un partido muy importante para el Real Madrid. Que va a definir el tono de la temporada, que es frente al PSG en la Champions. El Madrid tiene a mitad de semana partido de Copa frente al Collano. Juega contra el Valencia en casa. Viaja el lunes a Riada, a Arabia Saudita, para jugar la Supercopa. Que tiene incluido un clásico frente al FC Barcelona. Mucho desgaste para un equipo que creo que lo más preocupante que se vio hoy es que no tiene recambio. Es que si se le rompe un futbolista diferente, que en espacios cortos puede quebrar y romper, como Vinicius, no tiene a nadie que pueda hacer la diferencia. Hoy Benzema estuvo impreciso. Hoy Asensio no tuvo un gran partido. Hoy Hazard no le dio respuestas. Hoy Rodrigo cambiando de banda tampoco lo hizo. Da la impresión de que al Madrid, con tanta competición, fue un equipo muy fiable en la parte final del 2021, pero que necesita tener un plantel más largo, porque si no tiene a los futbolistas en su mejor tono, en su punto máximo de rendimiento, frente a tres, trece competiciones que tiene en el mes de enero y cuatro en el mes de febrero, puede comenzar a pasarla mal. Puede tener en riesgo la liga, yo lo veo complicado, pero puede sufrir, puede sentir la presión, y en esto no hay nada dicho. Habrá que ver, y también aquí tiene mucho que decir lo que hagan los competidores, si es que pueden levantar un poco el nivel. Sevilla, Barcelona, Atlético de Madrid, la Real Sociedad, que venía muy bien y que se ha caído, pero en el Real Madrid hoy las señales no fueron positivas. Ahora, Martín, tú que estás de cerca, ahorita nos platicabas o hemos platicado un poco lo de Vinicius, cuánto les hizo falta, ¿cómo está el tema del COVID en el equipo merengue? El tema del COVID está mal en todos lados, no solo con el Real Madrid, que tuvo en vilo a Camavinga, a Courtois, que finalmente dieron positivos, es un tema que atañe a todos los equipos, hay un protocolo, se dice que mientras se pueda jugar, se tiene que jugar, que se puede recurrir a los futbolistas del filial, la idea y la mirada de la liga sobre la competición es no parar, ya que el Omicron tiene efectos bastante más leves que otras variantes que tuvo el COVID, que no se corte la competición, por lo cual evidentemente hay un factor incontrolable para todos los equipos que pasa por las bajas del COVID. El Madrid hoy no tuvo tantas, las tuvo frente a Atlético, el Barça esta noche tendrá muchas más, pero es algo con lo que van a tener que competir y que evidentemente condicionará cómo juegan los equipos cada partido. Y qué bien lo dices, es algo que están viviendo todos los equipos, todo el mundo, y en fin, ya veremos qué es lo que sucede. Martín, te mando un fuerte abrazo y como bien decías, feliz año y desearte lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!